Yo vine a alabar a Dios 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 Entró en mi corazón un día especial Me dio su tierno amor Amor que es sin igual Ahora tengo yo la dicha eterna Gracias te doy Señor Demos gloria al Señor Demos gloria al Señor Demos gloria a su nombre Demos gloria al Señor 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 Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a su nombre Yo vine a alabar a Dios Demos gloria al Señor Demos gloria al Señor Demos gloria a su nombre Demos gloria al Señor